¡Chorrandi! ¡Cuánto te falta! ¡Hombre, Tito! ¡Estoy terminando ya! ¡Mama, este es el colmo, chico! Venimos aquí a darte el honor para venir a desayunar contigo y rápido te das pues todo. Lo que estás comiéndote es la miércoles ahí. ¿Sabes que quiero mi sanduichito ahora y quiero también un café coladito? ¡Hombre, Tito! ¡Ya estoy terminando ya! ¡Hombre, Tito! ¡Ah, yo hago eso ahora rapidito! ¡Ay, del río! Y poder recibir una respuesta positiva y agradecido a este hermano... ¡Randy! ¡Mami, ¿qué te hicieron? ¿Qué te pasa? No, ¿qué pasa? No me pasa nada. Estoy bien. Estoy bien. Doña Wisma, nos dice quién fue y ya vamos al combo y mira, le cabemos a puño a quien sea. Muy temprano para hablar estupideces, Tito. Estoy bien ya. ¡Mami, pero que estás todo estrujado ahí y ese mire que tiene un canto de pan en la mano! ¿Qué? No, no, no me pasa nada. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Qué? Que eso es lo más seguro con el macho que se encuentra, ¿ah? Se estruja todo ahí y después de eso le da pan, pan, pan. Muy temprano para estupideces, ¿verdad? Exactamente. Y a la única persona que le tengan una explicación en esta casa es a mi hijo, a Randy. ¿Ok? Ah, pero a mí me tienes que dar explicaciones. Bueno, no te la tengo que darte, te la voy a dar porque yo quiero dártela. ¡Guau, qué bufio! Vamos a dar explicaciones. No, no es de reír, no es de... No da gracia, no da gracia lo que te voy a contar. Lo que te voy a contar es fuerte, ¿ok? Yo me fui temprano, ¿verdad? Para tratar de conseguir un trabajo porque necesito conseguir un trabajo para poder mantener esta casa. Que a propósito, que no lo conseguí. Entonces, estaba esperando en la parada de guagua para montarme, para venir acá. Y estaba con mucha hambre y en eso estaba pasando una señora a repartir pan a los deambulantes. Y entonces, yo cogí y me quedé esperando el pan. Y justo cuando me tocaba a mí, era el último pedazo de pan que había. Y entonces, cuando lo fui a coger, un deambulante vino y empezó a pedir por mí. Y nos arrastramos por toda Ponce León desde la 15 hasta la 24, pero ¿quién ganó? ¡Yo gané! ¡Me quedé con el pedazo de pan! ¡Ay, María! ¡El bollo este es mío! ¿Cuánto daría yo por ser ese pedazo de pan? Es más, chécate cómo yo me paso el bollo por la cara. ¿Qué? Bueno, quédate con él, quédate con él, que en verdad yo no lo quiero. Después que el deambulante lo mordió, ya no quería más de eso. ¡No! ¿Qué tú haces, mi vida? Recógeme eso, por favor. ¿Qué estás escribiendo? Estoy escribiendo de la cartita a Santa Cruz y a los reyes magos. ¡Ay, qué lindo! ¿Algún problema con que él esté escribiendo la cartita? ¿Hay algún problema? No, 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 no. Eso pensé. ¡Machorrati! ¡Invítame otro día a comer para casa! Y mira, si quieres pidele a Santa una muñeca plástico para ver si le llaman la chiva. Y asegúrate que tenga la boca como cuando Santa dice... ¡Oh, oh, 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 oh! Tú sabes de eso, tú sabes de eso. ¡Oh, oh, oh! ¡La chiva! ¡Mim! ¿Qué es eso de librar la chiva? ¿Qué es eso de librar la chiva? Es, es... ¿Cómo yo explico? Eso es... Es, es, es meter. Es... ¡Meter! ¡Meter! Un canasto, un canasto es como, ok, tú estás jugando todo, llevas tú a ver que estás jugando, baloncesto, y estás en el juego, y no has metido ni un solo canasto, y de repente, ¡pam! ¡Cham! Metiste el canasto y encertaste, eso quiere decir que después libraste la chiva, ahí, ¿entendiste? ¿Estamos claros? Bueno, sí. Ok, déjame ver la cartita que le escribiste a Santa para ver lo que te dice. ¡No, esto es privado! Pero si yo siempre te ayudo, voy a escribir las cartitas de Santa y de los reyes, déjame ver lo que te dice. Sí, pero esta cartita no, esta cartita es privada. Pero, caramba, ¿cómo tú me vas a decir quién es la que manda las cartitas a Santa y a los reyes? ¿La mando yo? Déjame ver qué es lo que le estás pidiendo. Sí, pero esta carta yo no quiero que tú le envíes. ¿Por qué, eh? No, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque no entiendo, porque estás... ¡Hola, Sandy, mi amor! ¡No, quiero que me sigan diciendo mi amor, mami! Dile, por favor, que no me diga más mi amor. Está bien, mira, este, nena, él no quiere que le diga más mi... ¡Shh! ¡Silencio, doña Wilma! Esto es entre mi amor y yo. Espérate, es que tú no entiendes lo que yo te quiero... ¡Que se calle! Está bien, está bien. Así está mejor. Mira, Randy, quería decirte que ya no le tienes que pedir nada ni a Santa Claus ni a los reyes. Lo que desees de ahora en adelante me lo puedes pedir a mí. ¿Sí? ¡Pero, así que así es! ¡No! ¡Suéltalo! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Caramba! ¡Suéltalo! ¡Déjalo! 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 ¡Déjalo tranquilo, niña enferma! ¡Sí, estoy enferma! ¿Y qué? Si no puedo tener a Randy por las buenas, pues lo voy a tener por las malas. Pero contigo yo libro la chiva. ¿Qué? ¡Déjala, déjala! ¡Ay, de librar la chiva! Y yo estoy hablando de jugar balonceto, mami. ¿Qué? ¡Viste, vamos a jugar balonceto. ¡Yo tengo un Wii ahí para jugar balonceto! ¡No! ¡No! ¡Rande en el cuarto! ¡No! ¡No! ¡No está hablando! ¡No es la misma chiva de la que está hablando! ¡Mira el mismo corral! ¡No! 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 ¡No!